Gracias. 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 realización. Justo lo contrario, queremos empleos de calidad que permitan a nuestros jóvenes y a nuestros mayores su proyecto de vida, sea cual sea el proyecto. Ahora pasaré la palabra a Iciar González, que les dará cuenta del resto de actuaciones de la inspección de trabajo en el semestre y tras su intervención nos pondremos a su disposición para las preguntas que quieran realizar.